Ha llegado el momento de hablar con mi invitado de hoy, un hombre, sentimiento, humor, familia, todo, lo tiene todo en un, además de por supuesto talento, le sobra, y no es que lo estoy adulando para que la gente del canal 41 que dice que yo hablo bien de él porque él me da trabajo a mí, tráguense sus venenos, aquí está el rey de la comedia, Alexi Valdés. Gracias papi, oye que hablen lo que hablen, dicen tantas cosas, la suerte tuya es que hablan todo el tiempo de ti, eso es estar ahí, como dijo aquella famosa presentadora no muy ilustrada, eso es estar en el candelabro, en vez del candelero, Alexi, éxito con oficialmente gay 1, oficialmente gay 2, y ahora oficialmente gay 3. Bueno si, yo mira como, gustó tanto la primera parte fue un exitazo, entonces yo un día mirando así a los actores dije que pena que se acabe, y entonces escribí la segunda parte, y bueno la segunda parte funcionó muy bien, y un día, y me pasé mucho tiempo buscando que idea podía ser fresca y divertida, que les podía pasar a esta gente, y se me ocurrió la trama, el argumento, el plot como dicen ahora los modernos, la segunda parte, la tercera parte, que es que estos cubanos, en su desesperación, por salir de la precariedad de la miseria, se van a una misión a Corea del Norte. Ay que gracioso Alexi, finalmente se les da el viaje que tanto han luchado. Pero a Corea, a Corea del Norte. Ay que bueno está eso. Sí, entonces, nada, ya estamos ensayando. ¿Cuándo estrenan? Estrenaremos el 22 de febrero, lo que hemos hecho durante el final de enero y el principio de febrero, es reponer oficialmente Gay 1, para los que aún no lo han visto, oficialmente Gay 2, que la ponemos esta semana, sábado y domingo, y después la semana que viene volveremos a poner oficialmente Gay 1, y después la otra semana oficialmente Gay 2, y ya estrenamos la 3. Y ya empezaríamos oficialmente Gay 3. Y no has pensado hacer un maratón un día, Alexi, un mismo día poner las 3. Bueno, un mismo día no, pero he pensado, digo, oye, cuando oficialmente Gay 3 ya esté un tiempo razonable, sí me gustaría, por lo menos, hacer viernes, la 1, sábado, a lo mejor la primera hora a las 2, la segunda hora a las 3, y no sé. Sería genial para que la gente vea como la saga, eres como el Netflix del teatro. Oye, Alexi, tú eres, tú eres visionario, súper divertido, súper divertido, me encanta porque como ya los personajes los conozco muy bien, y ya sé cómo piensan, cómo hablan, entonces me pongo a jugar con ellos. Ya lo ves, cuando lo estás escribiendo, lo ves. Bueno, si los actores, cuando yo le di el texto, aparte que nos divertimos mucho leyéndolo, ya ellos lo tienen ya, porque ya ellos conocen esos personajes. El personaje difícil, el proceso difícil ha sido Kim Jong-un. Ah, bueno, sí, porque ese es nuevo. Es nuevo, y aparte de su personaje, súper atractivo, súper loco, pero súper complejo, de hacerlo bien, que sea creíble, y no quiero desvelar nada, pero tengo un gran actor que lo va a hacer. ¿Desvelar? Sí, estamos ahí terminando hoy día de... Y no puedes decir, no puedes decir nombre. Bueno, tengo dos actores. ¿Ah, sí? Tengo dos actores. Tú eres de los directores que se cuidan, Alexi, por si te falla alguien. Sí, porque uno se asusta. Uno se asusta, porque tú no sabes lo que puede pasar. A veces alguien se queda sin voz o algo. Se enferma. Y si no tenemos Kim Jong-un, no hay obra. Claro. Entonces, tengo a uno que lo imita perfectamente, que es a Carlos Marrero. Y tengo a otro que también es un imitador tremendo y es un tipo con mucho carisma y muy querido, que es Raúl González. ¡Ay, Raulito, qué bueno! Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ahí, quiero convencerlos ahí de que se repartan Kim Jong-un. De que un día uno, un día otro. Sí, de que aprendan mutuamente. De, ay, pillo este de este, yo pillo este de este. Sí. Que se nutran. Está bien, está bien, está bien, está bien. Es chévere. Pero yo creo que va a ser un espectáculo tremendo. Y tengo una escenografía que estamos haciendo, que es una mezcla entre Corea y la Alemania nazi. ¿De verdad? Una cosa que me han hecho los escenógrafos. Genial. Yo creo que la gente va a decir qué impacto. No, no, hay que ir, caballero. Me he leído como cinco libros de Corea. Para saber de Kim Jong-il. Sí, es fascinante, la locura esa es fascinante. Es una cosa, un tipo loco. Tú sabes, tú sabes que Kim Jong-un, bueno, tú sabes que yo a los ocho años era general. No podía ni caminar, arrastraron las medallas. ¿Me entiendes? El padre, Kim Jong-il, según cuentan, le cuentan en las escuelas, escribió 18 mil libros. Sí, eso es gracioso, sí, 18 mil libros. ¡No le alcanzó la vida! Impresionante. Y además, el día que nació, cuando era pequeño, o el día que nació, salió en el cielo un arcoiris doble. Oh, my gosh. Arcoiris doble. Y todos los campesinos cantaron y bailaron al mismo tiempo. Todos a la vez. Todos. Porque había nacido un dios. Claro, la leyenda. Y además, cuando tenía ocho años, la maestra pintó el mapa de Japón. Esto se lo enseñan a los niños en la escuela, en la Corea, pintó el mapa de Japón. Y como era el enemigo, el niño se paró y con agua borró el mapa. Y en ese momento, tres tifones destruyeron Japón. ¡Qué bonito! Oye, pero ¿cómo interpretarían los norcoreanos este meteorito en Pilar del Río con el proceso fraudulento de la Constitución? No, eso es que Kim se despenó. Esa es pequeña, se le paró un pelo. Eso fue que Kim allá en Norcorea dijo... Pilar del Río comparado con Japón. Claro. Seamos serios, ¿verdad? Seamos serios. Si esto es una entrevista seria, que sea seria. Ay, mi bella gente, Pinar Cabrero, no toquen el meteorito con las manos. ¿Verdad, no? Pero tú viste eso, Alexis, se han tirado. Ahorita ya los artesanos están haciendo collares meteoritos. Qué cosa más fuerte, ¿no? Qué fuerte todo. Qué cosa, el mundo está bien. Sí, sí. Ya no sé. Yo creo que son señales. Son señales. Yo creo que son señales que le están dando a la gente. Debe ser. Definitivamente. Lo están avisando. Tu primo es el mono. Sí. Otro éxito. Ha girado, ha ido por todas partes. Aquí estuvimos hablando de que te presentaste en Naples. Ay, sí. Fue fantástico. Esprin. Es bonita. Esprin, que lindo. Me encantó el público, maravilloso. También la hice en Puerto Rico. La hice en España. Y la estoy haciendo los sábados a las ya y media. Pienso parar. Pienso parar un poquito porque ahora con el estreno oficialmente de I3 quiero concentrar. Y la niña. Y la niña, imagínate tú. Es un demasiado... La niña, los niños. Ya demasiadas complicaciones. Ya uno es mayor. Qué mayor. Está divino. Es una edad últera. Que se oiga Claudia. Besito, Claudia, mi vida. I love you, mi amor. Y a Lucy. Ay, sí. Y bueno, aquí tienen a tu hijo y ¿cómo se llama? Leo. Leo está acá. Leo vino conmigo. Y la otra. Leo, ven para que la gente te vea muy rico. ¿Cómo se llama la niña mayor? América. América, América. Leo, acá. Pérate aquí, pérate aquí. Para que te vea. Aquí está Leo. Señores. Ya casi está en mi tamaño. No, no. Es un hombre gigante. Felicidades, Leo. Me encanta tu pelo, querido. Vamos a ver una cosa. Hay de la sinfónica y es Cleveland. ¿Por qué? Porque Leo toca violín y piano y todo eso. ¿Te vas a lo grande? Sí. Ya toca con la orquesta. Ya todo. Talento, Alex. Talento, Alex. Y han crecido estos niños en una casa donde hay arte, puro arte, pura música. Sí, sí. En comida a veces no hay, pero arte y música. Pero por favor. Ale, ¿qué te parece el tema este del tornado? ¿Qué te parece todo lo que está pasando en Cuba? ¡Wow! Lo primero, la pena que uno le da al ver el sufrimiento de la gente, ¿no? Porque sí, desgraciadamente, todo le pasa a los menos favorecidos siempre. Sí, chico. Oye, es como... Es lamentable. Sí, es una cosa cruel, ¿no? La vida es cruel. Y cuando yo no vi la primera impresión, como mucha gente aquí en Miami, que hay una cosa significativa, y hay que decirla, cómo la gente en Miami se ha movilizado por amor, ¿no? Y de todo corazón, a pesar de que desde Cuba muchas veces se estigma, se estigmatiza a la gente de Miami, que si son los no buenos cubanos, esos no buenos cubanos que mantienen Cuba, bueno. Pero cómo la gente, pasando por encima de todo eso, todo el mundo empieza a llevar cosas, a ayudar. Que lindo eso, ¿no? Que bonito. La otra parte es la parte complicada, cuando ves que te llegan informaciones. No, que no dejan pasar las cosas. Que la están decomisando. Que la decomisan. Entonces, yo tuve primero una intención del corazón. La primera es la del corazón. Que dije, vamos a montar un evento, un show en Teatro Trail, y juntamos un grupo de comediantes, amigos, y hacemos un show y recadamos el dinero y lo mandamos para Cuba, ¿no? Esa fue la primera. Porque el dinero no es una cosa que van a decomisar, que pesa. Sí, es más fácil. Es más fácil moverlo. Pero después todo se ha complicado bastante, porque eso tiene que ser a través de una fundación, porque las leyes, que si Cuba, porque las relaciones con Estados Unidos. Empezó a complicarse de todo de una manera. Empecé a ver todo lo que decía en Facebook la gente que se estaba quejando que la ayuda, que si no llegó, que si se manipuló, que si la compran, que si la vendieron. Y entonces llegó un momento que yo dije, ¿qué hago, no? De hecho, por ejemplo, me llamó hoy Aymen Uyola, que yo la llamé para invitarla al evento. Hombre, si yo tengo un avión del dueño de mi disquera que me lo ha puesto a mi disposición para llevar tres toneladas y todavía no me han aprobado la entrada del avión tampoco. Chapman está en eso también, tratando de que entre y le están pidiendo datos, cosas… Esto es mi conclusión, la más… que la que más paz me da. Sí, la más práctica. La más práctica y la que más paz me da. Yo dije, mira, yo voy a hacer lo que he hecho siempre. Hacer una donación silenciosa, sin darle ninguna publicidad. Bombo ni platillo, claro. Y enviaré a las personas que yo entienda de la manera que pueda. No, yo vi que pusieron en las redes, ustedes compartieron para las donaciones de María Capra, que ya luego no entrar… Sí, yo quería apoyar todo eso, pero lo voy a hacer de manera sencilla, como un ciudadano más, discreta, porque se politiza todo, se manipula, se enreda, se hace… Publicidad. Se hace publicidad, se hace política, incluso en esos lugares, como tú enseñas, esa gente con unos pullovers, no vota así en medio de una desgracia. Entonces yo dije, mira, voy a salirme de todo eso, voy a tratar de ser una buena persona. Claro. Ayudar, ayudar, porque en definitiva lo que hace falta es que la gente reciba la ayuda. Porque lo he hecho toda la vida, siempre lo he hecho y cada vez que he podido he ayudado y lo voy a hacer, así. Perfecto. De manera sin darle publicidad. Sí escribí una canción. Ajá. Pues escribí una canción, parece un poco pretencioso. Yo estaba en el carro y pensando en eso y me daba pena, me daba pena grande de lo que pasó a la gente, esa gente es extremadamente humilde que le pasó eso. Y entonces me puse a pensar en una melodía y en una canción, en unas letras, en unos versos. Y la escribí y me iba a traer la guitarra, pero como era tan complicado porque no se podía porque había un evento aquí. Ah, ¿sí? Y me dijeron algo así que era complicado. Y entonces dije, mira, me voy con esto en la mano. Ok. ¿Y nos vas a hacer la canción? Sí. Dale, Alexis, por favor. Acapela. Señoras y señores, esto es exclusiva. Esto es... Acapela, el maestro Alexis Valdés va a hacer una canción que compuso para todo este tema. Ok. Leo, dame el tono, por favor. Dice así. El viento infernal entró destruyendo la pobre ciudad que estaba muriendo. El viento feroz llegó derribando. La madre cargó al niño llorando y todo voló sobre sus cabezas. Y solo quedó la inmensa pobreza. El viento gritó en su cataclismo que siempre al final les toca a los mismos. Ay, de nuestras vidas, ay, de mi ciudad. Ay, Habana mía, qué malita estás. Ay, de nuestras vidas, ay, de mi ciudad. Ay, de mi familia, ¿quién me ayudará? Ay, qué linda, Alexis. Alexis, lo vas a musicalizar, lo vas a hacer en serio, de verdad, lo vas a llevar a... Supongo que sí, supongo que sí. Está linda. Sí. Está bien, está de corazón. Sí, sí. Está emocionada, te llega la gente. Te la canto otra vez. Bueno, si quieres cantarla otra vez, pero tú como habanero, Alexis, ver a tu Habana... Lo voy a decir. El viento infernal entró destruyendo la pobre ciudad que se está muriendo. El viento feroz llegó derribando. Una madre cargó a un niño llorando. Y todo voló sobre sus cabezas y nada quedó, solo quedó la inmensa pobreza. Y el viento sopló como un cataclismo que siempre al final le toca a los mismos. Ay, de nuestras vidas. Ay, de mi ciudad. Ay, Habana mía, qué malita estás. Ay, de nuestras vidas. Ay, de mi ciudad. Y ay, de mi familia. ¿Quién me ayudará? Está linda. Está linda, Alexis. Hazla, hazla, grávala, llévala, llévala. La gente la va a cantar. Está linda. Y aparte, es un aporte de los artistas, caballeros. Pero los artistas necesitan, con arte, expresar lo que sienten. Sí. Y además esos barrios son mis barrios. Porque yo soy ahí pegadito, ¿me entiendes? Soy de Santa María y ahí está La Víbora, Lauton, Luianó. En Lauton yo practicaba ayuda de niños. Me daban unos extraviones que acababan conmigo. En Luianó vivía mi familia. Mi mamá nació en Luianó. Se querían ahí todos mis tíos. Entonces, Santo Suárez, donde iba yo. Tengo una novia. Todos esos lugares que te dan una pena inmensa. Porque yo hace 14 años que no voy a Cuba. Que no me han dejado entrar. Tú eres de los prohibidos. De los prohibidos. Pero a veces algunos amigos, Claudia misma me dice, ¿tú de verdad tienes ganas de ir a Cuba? Digo, sí me gustaría ir a mi país, ¿no? Más mínimo, ¿no? Elemental. Pero me dice, pero te va a chocar, ¿eh? Es que después de tanto tiempo te va a chocar. Y supongo que ahora, con todo esto que pasó, el choque será brutal, ¿no? Cuando algún día pueda ir a Habana. No están solos, caballeros. No están solos. Estamos con ustedes. La gente está con ustedes. Los artistas están con ustedes. Y La Habana no sale del corazón. La Habana y Cuba no sale del corazón de todos los cubanos, estemos donde estemos. Gracias, maestro. Gracias a ti. Gracias por la oportunidad. Ok. Gracias a ti por la oportunidad de darle el lujo a este programa. Después de toda la pena y después de todo, si quieren reír, si quieren alegrar el corazón, ahí estamos el fin de semana de teatro. Y hacemos, ya saben, este fin de semana hacemos oficialmente Gay 2 y Tu Primo El Mono. La semana que viene y la otra hacemos la una y la dos y después estrenamos la otra. Y el 22 ya comienza oficialmente Gay 3. Y así que todos los fans de oficialmente que han venido durante años siguiendo la obra, bueno, esto es para ustedes, para que se ríen. ¡Claro! Esto es para que siga la fiesta de los oficialmente Gay. Sí. Está saliendo mucha gente del clóset. ¡Ay, Dios! ¡Oye, Alexis! Ahí cada noche hay unas demostraciones de júbilo. ¡De pronto! ¡Gente que sale! ¡Gente que se motiva! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, gracias a ti! ¡Gracias a ti! De verdad, de verdad, de verdad. Un gusto siempre tenerte en este programa. Un beso a toda tu gente. Y un beso también a toda la gente que está en Cuba. Compartamos este tema que queremos llevarlo, interpretarlo, hacer un We Are The World con muchas generaciones de cubanos y que queremos impulsarlo y para que se acaben de decidir los que no se acaban de decidir. ¿Tú te unirías a Date La Mano Cubano? ¿A qué? Este tema. Hay un tema que estamos impulsando, se llama Date La Mano Cubano. Ah, bueno, no he oído. Es un tema de Lester Hojas. ¡Ay, Lester! ¡Me encanta Lester! Ahí está. ¡Date La Mano Cubano! Si a ti te palpita el corazón cuando alguien te habla de tu país. Solo existe el mal o la razón. Hay tanto de ti que sigue allí. No importa si ya no estás en Cuba. Dios es extraña, de eso no tengo duda. Y puede que pasarán meses, puede que pasarán años, pero esa tierra te mereces, porque nunca lo hiciste vacío. Sigue siendo Cuba. No importa si ya no estás en Cuba. Yo sé que tú puedes luchar, no tengas duda. Es de la libertad. Independiente de tu familia sales a luchar, luego el sol, la lluvia. Si tuviste que emigrar es porque el beneficio está lejos de Cuba. Esa es la verdad. No todos pudieron llegar, son muchas las familias. Son muchas las familias que hoy piden ayuda. Alexis Valdés se une también a este tema.